Hola, ¿qué tal? Hoy en este tutorial vamos a navegar por nuestra plataforma C21 en 5 sencillos pasos. Las herramientas a utilizar serán el ícono del navegador Google Chrome o puede ser la barra buscadora de YouTube. En este caso seleccionaré el ícono de nuestro navegador Google Chrome. En la barra escribiré C21 con letra. Todo con letra. Posterior a ello seleccionaremos la primera opción que es la que tiene nuestro ícono AMARIO. Ahí me carga ya lo que es el inicio de la plataforma. La primera clave para poder navegar dentro de ella es hacer un correcto registro de nuestros datos personales. Para ello seleccionaremos la opción LOGIN que está en la parte superior derecha de nuestra pantalla. Seleccionamos y nos cargará la ventana para poder registrar nuestro usuario y contraseña. En este caso vamos a utilizar un usuario demo y una de las claves principales para hacer un registro exitoso es que podamos respetar las letras minúsculas, los signos de comunicación y los números dados para nuestro usuario. Si tienes escrito cuidadosamente tu usuario y contraseña, es importante seleccionar la opción no soy un robot. Como lo vemos acá en pantalla. Luego de eso seleccionamos la opción conectarme para poder empezar la navegación dentro de nuestra plataforma. Una vez hemos ingresado podemos observar nuestro cuaderno designado. Para poder entrar a nuestro cuaderno, vamos a seleccionar las letras verdes de nuestro cuaderno. Únicamente, vamos a darle ahí un dedito. Y luego podemos bajar y apreciar todos los proyectos y las actividades que contiene nuestro cuaderno designado. Seleccionamos cualquiera de ellos, en este caso seleccionaré el proyecto número uno de nuestro libro. Y esperamos que pueda cargar. Ahí está, me aparece el nombre del proyecto en esta parte. Y es importante tener en cuenta que me aparecerán estos resultados abajo del nombre del proyecto. Uno de ellos es la pestaña Contenidos y el otro es la pestaña Importfolio. Y en la pestaña Contenidos encontraremos toda clase de herramientas que nos van a ayudar a poder estudiar de una manera más eficaz todo el desarrollo de nuestro proyecto. Encontraremos el póster de la unidad, pequeños video tutoriales, archivos, programas que van a enriquecer nuestra experiencia de aprendizaje. Si deseas conocer lo que vamos a aprender y estudiar en cada unidad, te invito a que puedas visitar el póster de la unidad. Solo lo seleccionamos, vamos a abrir y nos mostrará todo lo que vamos a aprender en esta unidad. y así para cada uno de los proyectos que vamos a trabajar. El banco de palabras y actividades adicionales que tu maestro te indicará en que momento puedas realizarlo. Para regresarnos únicamente utilizamos los botones de nuestro celular. Le damos en la X para poder cerrar el póster de la unidad. Y así poder navegar en todos los recursos que contiene la pestaña Contenidos. Y esa es la segunda clave para navegar de manera exitosa dentro de nuestra plataforma. La tercera clave es explorar el portfolio. Vamos a seleccionarlo y veamos que encontramos acá. No tenemos nada, no hay ningún resultado. ¿Por qué razón? Porque es un espacio diseñado para que nuestros estudiantes puedan subir sus evidencias de aprendizaje. Y aquí viene la clave número 4. Crear evidencias de aprendizaje de manera fácil y rápida desde su celular. Para ello vamos a seleccionar la opción crear evidencia. Y se me desplegará una ventana como la que estamos viendo ahorita en pantalla. En la cual vamos a describir un título, una descripción y vamos a seleccionar qué tipo de archivo queremos subir a nuestra plataforma. En este caso, como es una prueba, vamos a poner acá actividad 1. En descripción escribiremos sobre qué trata nuestra actividad. En este caso escribiremos prueba de imagen. Ya que es una imagen en la que vamos a subir. Y en el numeral número 3 es importante seleccionar la opción adjuntar archivo. Y posterior a ella seleccionaremos subir archivo. En la parte de abajo de nuestra pantalla podemos visualizar herramientas las cuales nos van a ayudar a subir diferentes tipos de archivos a nuestra plataforma. En este caso tenemos la herramienta de la cámara que nos permitirá tomar fotografías y poderla subir. Nos permite acá acceder a la videocámara, por modo de la cual podremos grabar un video. Asimismo, nos permite acceder a una grabadora de voz. En dado caso nuestro docente, nuestro maestro, nos haya solicitado una nota de voz o un audio. Asimismo, podemos acceder a los archivos en nuestro celular para poder subir cualquier tipo de archivo solicitado por nuestro maestro. Como primera prueba, seleccionaremos la cámara en la cual, imagina que tu maestro ha pedido que le envíes una fotografía de alguna actividad resuelta de tu libro. Por lo tanto seleccionaremos esta opción y tomaremos una fotografía para poderla subir exitosamente. En este caso, tomamos la fotografía y una vez la hayamos tomado, en la parte superior de nuestra pantalla nos aparecerá la opción reintentar si queremos volver a tomar otra fotografía o la opción aceptar. En este caso, vamos a darle a aceptar y automáticamente me aparece ya mi archivo listo para poder subirlo. Luego de eso, vamos a seleccionar la opción seguir y nos mostrará una serie de carpetas en las cuales podemos guardar nuestra evidencia. Es preferible guardarla siempre en la primera carpeta y, posteriormente, destacar nuestro chequecito, vamos a seleccionar la opción seguir para poder finalizar este proceso. A continuación, podemos ver como de manera exitosa hemos subido nuestra primera evidencia de aprendizaje. Seleccionamos la opción aceptar y de esta manera podemos ver que ya tenemos nuestra primera evidencia de aprendizaje, la cual es la fotografía que acabamos de tomar gracias a la herramienta de la cámara de manera automática a través de nuestra plataforma con nuestro teléfono celular. Ahora bien, seguiremos explorando las diferentes herramientas para poder subir evidencias de aprendizaje. Seleccionamos nuevamente seleccionamos nuevamente la opción crear evidencia. Vamos a escribir un título, esto es indispensable, escribiremos actividad 2 y en la descripción escribiremos prueba video. En su caso, ustedes pueden poner una pequeña descripción sobre lo que trata su actividad o su evidencia de aprendizaje. Importante que podamos seleccionar la opción alimentar archivo. Aquí vemos que el circulito está completamente en blanco, debemos asegurarnos que esté rellenito del color amarillo y luego seleccionamos la opción subir archivo. Como ven, se me vuelven a desplegar las herramientas cámara, videocámara, grabador de voz y archivo. Ya hicimos la prueba con la cámara, ahora vamos a ver la prueba con la videocámara. Seleccionamos la herramienta y me da la opción para poder grabar. Voy a subir un poquito acá para que podamos verlo mejor. Y comienzo a grabar. Vamos a darle acá en este botón para que empiece a grabar. Y ahí vemos como yo tengo la opción y vemos que ya empieza a grabar. Vamos en el segundo 6, 7 y tengo un estimado de 42 minutos con 57 segundos para poder grabar. Una vez haya finalizado la grabación de mi video para poder subir mi experiencia de aprendizaje, tengo dos opciones, poder pausar el video o puedo finalizarlo. Vamos a finalizarlo. Y de la misma manera me aparece la opción reintentar si deseo volver a grabar mi video o puedo seleccionar la opción aceptar si estoy de acuerdo con la grabación que he realizado. Vamos a aceptar. De la misma manera vamos a seleccionar la opción seguir. Y seleccionaremos la primera carpeta en donde se va a almacenar nuestro archivo. Y luego seguir. Esperamos un momento mientras se carga nuestro video en la plataforma. Y acá vemos como de manera exitosa hemos cedido nuestro video grabado en tiempo real. Una vez lo hayamos cedido seleccionamos la opción aceptar para poder visualizarlo dentro de nuestro e-portfolio. Aquí tenemos nuestra actividad número 2, la cual corresponde al video. Ahora seguiremos explorando las herramientas y cómo utilizarlas para poder seguir subiendo evidencias de aprendizaje de acuerdo a lo que nuestro maestro nos solicite. Seleccionamos nuevamente la opción crear evidencia. Indispensable poner un título. A este le pondremos actividad. Actividad 3. Descripción. Describiremos. Prueba. Audio. Y de la misma manera, seleccionamos la opción aumentar archivo de tal manera que nos aparezca el punto amarillo en esta opción. Luego seleccionamos subir archivo. Y podremos visualizar nuestras herramientas. Vamos a seleccionar grabadora de voz. Y se nos desplegará una ventana como la que ves a continuación. Para iniciar a grabar solamente seleccionaremos el botón que está en la parte inferior de nuestra pantalla. Y vemos como de esta manera empieza la grabación de nuestra boca de voz. Una vez hayamos finalizado, seleccionamos la opción parar. Y luego de ello, seleccionamos la opción hecho. Posterior a ello, seleccionaremos la opción seguir. Seleccionaremos la carpeta donde deseamos guardarlo. Y para finalizar, seguir. Esperamos un momento mientras se sube nuestra evidencia de aprendizaje, que en este caso es una acta de voz. Para poderla visualizar de la misma manera dentro de nuestro import polio. Una vez finalizado, seleccionamos la opción aceptar. Y de esta manera vemos como ya tenemos tres evidencias diferentes. Imagen, video y también una prueba de audio. De la misma manera podemos adjuntar cualquier archivo que nosotros tengamos disponible y almacenado en nuestro teléfono celular. La quinta y última clave es poder salirnos de nuestro usuario de manera correcta. Para ello, seleccionamos la opción en la parte superior donde aparece el nombre de usuario. Y seleccionaremos la opción salir. De esta manera haremos una salida exitosa y correcta de nuestra plataforma. Espero que este recorrido dentro de SER21 haya sido de utilidad. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.